¡Suscríbete al canal! ¿Por qué un tema tan raro? ¿Cuál es el tema perfecto para el primer videoblog? ¿Por qué todos los blogueros tienen que empezar con un tema como el Facebook? ¿Por qué? Aile Hibishubak intentará hacer algo diferente. Este es un tipo de introducción. No tiene que ser perfecto el primer videoblog porque es eso, el primer videoblog. Lo que muchos no saben y piensan es que tienes que acostumbrar que enfrente de ti tienes una cámara. Te tienes que acostumbrar que tienes que seguir un John si es que te quieres apegar a tu papel de persona perfecta enfrente de la cámara. Te tienes que apegar a un tema en específico, te guste o no te guste, te tienes que apegar y bueno, más si tienes un papel, más el tema, más la cámara, todo eso. Entonces, no es bastante fácil hacer un videoblog. Y bueno, las críticas, todos serán bienvenidas, serán bienvenidas. Esta es una introducción al primer videoblog. Ojalá y acá abajo comenten, si no comentan, pues está bien. Nosotros haremos lo posible por subir videos, ya sean tutoriales para que la gente que nos sigue, que es poca, mucha, tengan alguna duda sobre algo que nosotros mostramos en el canal, sobre algo que les gustó, sobre algo que no les gustó. Y que sepan cómo modificarlo, cómo obtenerlo, cómo, o sea, cómo usarlo. Y nosotros se lo mostremos, bueno, en un video tutorial, en una video respuesta. Sería fabuloso congeniar, confabular algún tema. Y más que nada, pues hacer amistades concretas. No se imaginan cuántos amigos, bueno, usuarios y pocos, muchos nos siguen, pero eso no es lo que importa. Nosotros no buscamos fama. Con esto voy a decirlo, muchos blogueros, ya no hace falta decir nombres, a menos aquí en México, que intentan, pues, buscar futuro en esto. Nosotros, el Equipo Subac, no intenta buscar futuro en esto. Y, pues, no sería de más decirles a ustedes, no, apóyenos acá, con una suscripción. Es si ustedes quieren. Ustedes saben cómo manejar su cuenta de YouTube. Ustedes saben cómo actuar en una red social como YouTube. Y si ustedes nos quieren brindar su suscripción, es una forma de agradecer, según YouTube, de ser aceptada y ser agradecida. Si no lo quieren hacer, no hay bronca. Nosotros no se los vamos a pedir. Si ustedes nos quieren ayudar a ser, este, bueno, más bien conocidos, por lo menos acá, en el mundo de los canales diferentes, de los ya no mogols, como les dicen, pues, sería genial. Entonces, no se les exige la suscripción, ni nada. Comenten aquí abajo, manos un mensajito. Si te podemos ayudar, te vamos a ayudar. Pero eso sí, te vamos a contestar. Eso es, también es una forma de agradecer. Para la siguiente semana habrá un tema mejor, llamativo, y será un video más, con más contenido, con más utilidad, con más todo. Este es un video muy, muy simple, ya que, como vieron, el tema no es bastante llamativo, pero es una incógnita que nosotros siempre teníamos a la hora de elaborar en nuestro primer videoblog de qué tema vamos a hablar. Facebook, que es lo que más se utiliza, las peleas de Twitter, cómo tener máscriptores en YouTube, nuestra bienvenida a YouTube, que es lo más, es una entrada más cortes de ingresar al mundo bloguero de YouTube, entonces, porque son bastantes, no se imaginan cuántos. Y bueno, hasta aquí sería el videoblog de hoy. No se le podría llamar videoblog, solamente si ustedes no comentan aquí abajo en la parte. No les pido que le pongan manita arriba. Si no les gustó, pónganle manita abajo, pero déjenos la opinión. Los saludos, soy su amigo Alex, de ILG Video Back. Te digo, si te quieres suscribir, si no, no hay problema, pero me gustaría que dejaras tu opinión aquí abajo. Y bueno, los prometo que el siguiente videoblog va a ser más completo como el que ustedes esperarían. Ojalá y les gusten los videos. Y bueno, sería todo.